El contenido del siguiente video pues es de carácter meramente informativo, no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido. Hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles. Se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas. Por su atención, gracias. Esta nota se difundió el fin de semana pasado a través de la voz de Michoacán, donde en un video que circuló en redes sociales mostró a hombres armados entrar a una de estas tiendas de conveniencia transnacional proveniente de Monterrey, presuntamente dentro del territorio michoacano. Y a través de este video que hasta está en inglés, ¿cómo se llama? El perfil, pues menciona que entraron a estas tiendas al parecer 10 hombres. Y se les escucha decir que son integrantes de este grupo criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Y les mencionaron así de esta manera, puro cuatro letras, loco, vinimos a hacer las compras del hogar. Se observan alrededor de 10 hombres que con tranquilidad y entre bromas se bajan de las camionetas con chalecos antibalas con las siglas de las cuatro letras, armas largas y sin protegerse el rostro saludan a la cámara. Piensa nomás. Mientras unos vigilaban otros se adentraron en la tienda para escoger los productos sin que queda claro que estos presuntos miembros del grupo narcoparamilitar supuestamente pagaron lo adquirido o solo se llevaron las cosas. Una trabajadora del lugar explicaba que solo tenían disponible uno de los artículos y o marcas sobre lo requerido al mismo tiempo que otros acumulaban junto a ella para recoger más cosas. Los despachadores no parecían perturbados ante la presencia de sujetos que vestían equipo táctico y portaban fusiles de uso reservado a las fuerzas armadas. Fíjense compas, hay algo que, bueno, les tengo que comentar varias cosas de esto. Una, la forma descarada en que estos malnacidos siguen circulando en las calles y que ninguna autoridad los detenga sabiendo que son criminales. Dos, lamentablemente el miedo hizo que, por ejemplo, esta vendedora o los que estaban ahí no pudieran avisar a la policía. Y tres, pues se supone que en las reglas de este tipo de tiendas no les pueden vender a gente que tiene portación de armas. Pero bueno, lo tercero quedaría en un cuarto o quinto término porque, lamentablemente, si estos malnacidos comenzaran a hacer sus cosas, pues imagínense, ¿no? Por no venderles algo, lo que implicaría es un alto riesgo. Yo creo que por ahí el supervisor o la persona que son encargados de estas tiendas, pues yo creo que lo tuvieron que pasar por alto porque no pueden hacer, hacerse los valientes primero y no venderles a estos desgraciados infelices las cosas que, pues obviamente, y ellos que no tienen armas y que no tienen cómo defenderse, ni siquiera la presencia de la policía estuvo en las cercanías. Pues no dicen en qué municipio, pero mencionan que podría ser en Morelia, Michoacán. Sin embargo, no se ha corroborado de dónde procede exactamente esta situación lamentable. Esta nota es del día domingo, pero dicen que desde el día sábado está difundiéndose a través de redes sociales. Pero vean, el desgobierno de Michoacán, el desgobierno federal y hasta los municipales, pues se hacen de que no ven nada, de que todo está bien. Y aquí ven de manera descarada estos criminales que obviamente de forma cínica saludan a la cámara porque saben que están protegidos por alguien, alguien muy pesado que está dentro del gobierno o que no los van a encontrar tan fácilmente o se la saben de que no van a poder localizarlos tan fácilmente o algo más allá de una situación o que se quieren hacer los chistosos o que ya venían con influencias psicotrópicas. Vamos a decirlo de esta manera con las pastillas de la metanfetamina, la marihuana o cualquier otro enervante. Pero bueno, ahí están los descarados que son estos malnacidos que deberían de estar en la cárcel, compas, o hasta en el mismo infierno. Pero bueno, ahí les dejo esta lamentable información.